Saludos, soy Frobo Olsón, bienvenidos a mi canal, vamos como cada sábado a hacer nuestra sesión de arena de Hearthstone, y bueno, estas son las clases que me han tocado, y bueno, la votación ya estaba en Twitter desde hace un par de horas, la voy a ir repitiendo un par de veces por aquí, para los que vayan entrando, que no hayan votado todavía, y bueno, las clases son bastante diferentes, tenemos dos clases, normalmente consideradas de las peores en arenas, como son sacerdote, guerrero y mago, que está considerada de las más potentes, y la votación creo que va bastante empatada ahora mismo, pero con mago perdiendo, por supuesto, siempre queréis lo mejor de mí. Saludos Croca, saludos El Chache. Así que nada, el plan para este fin de semana, por cierto, es, bueno, mañana hacer la sesión de de Ranked en la que elijo yo las barajas, y seguramente al final, mientras va entrando la gente, decido hacer un último episodio de Diablo 3, en principio el anterior había sido el último, pero estaba viendo unas cosas y creo que me puedo arriesgar un poco más, y si muere, muere, y si no, pues, pues tal vez conseguimos hacer una falla de 74, que es por donde estábamos. Así que es el plan para este fin de semana. Un stream por la mañana de Diablo mañana, y por la tarde de Hurston jugando barajas. A mi elección, que una va a ser la baraja profesional, que no os voy a decir cuál voy a sacar. Un poquito de sorpresa. Bueno, vamos a dejar un minutillo más, y cogeré la clase más potada, aunque como bien dice el Chache, va ganando Guerrero. Va a ser difícil que desvíen mucho los votos hacia otra clase ahora mismo. Bueno, al menos Guerrero es un poquito mejor en arena, tras esta última expansión, pero todavía no es que esté nada bien. Buenas Arte Bugs. La verdad es que mientras no reorganicen las cartas clásicas y básicas un poco mejor, siempre van a ser prácticamente las más clases, las mejores en arenas. La Mirrain de Hunter es una baraja muy, muy económica de hacer realmente. La mayoría de sus versiones ni siquiera llevan una legendaria. Así que, si te gusta, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te la vas a hacer? Es una baraja económica. Mucha gente está llegando a leyenda con ella y demás. Puede contrastar más o menos bien ciertas barajas del meta. Ok. Pues se ha acabado el tiempo y ha ganado Guerrero. Así que, bueno, deseadme suerte porque... será la única arena seguramente que hagamos. Bueno, estas cartas son bastante malas en arena en Guerrero. Así que me quedaré una revancha. Como opción para cuando vaya perdiendo o matar cosas, tal vez. Vale, aquí... Probablemente el rabioso sea el mejor drop. Los drop de 4 normalmente son más importantes que los drop de 5. Si tuviéramos... Si fuéramos a tener robot, el caballero es mejor, pero eso no lo sabemos. Realmente sí, como dice el chachés, con lo que más cómodo estés. Creo que voy a ir por el rabioso. Porque si cojo el rabioso me van a salir muy buenos robots para putearme por no haber cogido al caballero. Así que prefiero esa estrategia. Bueno, dos cartas malísimas. No tenemos dragones, así que... Por ejemplo, mano de plata. Una carta que interacciona con robots. Pero bueno, realmente el guerrabote es muy malo normalmente. Desenfreno suele ser difícil sacarle valor en arena. Creo que voy a coger el técnico. Aunque seguramente va a ser la mayoría de veces un 3-3 por 3 simplemente. Aquí vamos a coger el destructor. Aunque el rabioso está bien. Pero el destructor es una de las buenas cartas de Lake Kane. Oh, el valiente es una carta muy buena. Así que no vamos a dudar ahí. Y bueno, tengo un robot. Por fin. Por desgracia a la vez que la cría, que también está bastante bien. Todas estas cartas son buenas. Un 1-3 no está demasiado bien. Porque normalmente... Solo está bien si el oponente juega un 2-3 básicamente. Al siguiente turno. Si ponen un 3-2 normalmente no hace nada. Es una carta que no ha hecho nada más que curarte 3 de vida tal vez. Los que se potencian o tienen habilidades, sí. Pero esa habilidad normalmente no se activa nunca. Es muy difícil que se active en arena. Así que es muy situacional. Esta carta no es mala del todo. Esta está bien. Y el ejecutar también está bien. La verdad es que es complicado elegir aquí. Son cartas que me hubiera gustado ver en picks diferentes. Seguramente voy a necesitar al menos un ejecutar. Así que lo voy a coger ya. Pero me molesta mucho que me hayan dado esas tres secciones. ¡Oh, Dios! El orador del Sino suele ser muy malo en arena también. Tienes que tener la mesa muy controlada para que valga. El gigante fundido... Desde que el OVN se ha dado todavía peor. El Ablo Oscuro... Algo puede funcionar. Permite potenciar algo que tienes y atacar con él. Son muy malas todas. Pero bueno, vamos a coger el Ablo Oscuro que... Que es... Tiene menos situaciones malas. Pfff... Bueno. Otro pick malísimo. Buenas, Uzumaki. ¡Oh, Dios! Tiene que coger ese. El H está bien, pero... Ha salido de nuevo con dos cartas bastante malas. Y bueno... Nuevamente este es mejor que ese. Pero ambas son malas. Así que bueno, vamos a coger ese. Vamos a coger el Contra Maestre. Ahora sí. Creo que ahora prefiero a las otras dos opciones. Vamos a coger el Campeón de Late Game. Probablemente no cogeremos ninguna más. Tenemos dos drops de tres. Ningún drop de cinco real. El Caballero Petral. Este casi realmente... Creo que... No sé. Voy a preferir seguramente el Caballero Petral. Buenas. Brown. Embate. Mejor. Segundo hacha. Ok. Rabioso. El Kraken está muy bien, pero me puedo permitir tanto late game. ¿Cuánto otro de dos? Tengo dos. Claro, tú vieja. Sí. Sí. Supongo que tú eres el mejor jugador de arenas que yo. No me hace falta que vengas a verme. No pongo en el título que sea el mejor jugador de arenas de la historia. Estas tres cartas son todas buenas. En arena. La cuestión es... ¿Qué parte de la curva quiero cuadrar mejor? Voy a poner el Psychotron. Oh, y me dan otro. No, no. Porque ahí sí que quiero coger ese sí o sí. Al final tengo que coger un drop de dos mediocre. Otro drop de dos. Lanzabondas. El drop de cuatro solo tengo dos, pero el dragón hambriento suele salir mal. Pero en bate llevo uno ya. Creo que voy a coger el dragón. En bate es probablemente un poquito mejor. Nada, aquí no hay ninguna elección que hacer. Y aquí tampoco. Bueno, no me han dejado elegir en la mitad. Buenas, love to Nami. Pero tu sentido común me gustaría verlo. Porque lo que para ti es un sentido común para otra persona puede no serlo. Jugar arenas no es tan sencillo como decir esta carta siempre es mejor que la otra. Tienes que valorar muchas cosas. Yo intento valorarlas. A veces será para mejor, a veces será para peor. Pero bueno, de hecho tengo aquí, no lo he mirado mucho, pero tengo aquí, me ha cargado automáticamente Gears Arena. Así que si algún pick quieres comprobar que me aconsejaba, por ejemplo, Gears Arena, pues lo podemos ver. No me ha importado la baraja de arena por alguna razón. Bueno, al tracker. Así que voy a ver como apaño esto. porque normalmente lo hago con el death tracker pero no me lo ha cogido me ha dado error y no me ha cogido la baraja no sé si me dejará hacer esto, dame un segundo, voy a hacer una prueba a ver, bueno ya que lo he tenido que cargar por aquí voy a echar un vistazo a los últimos pics solo de los últimos 15 pics, más o menos, solo he diferido en uno de las recomendaciones de Geaz Arena, tu vieja la coneja así que hay más gente que opina como yo y es igual de mala que yo eligiendo cartas ok, vamos a poner la dotación para los resultados y vamos a empezar de tal forma que Herrero es bastante malo en arena por ese poder rero e inútil ok, he hecho eso, listo el tracker pues vamos a darle ya perdé rápido si intenta el torneo es muy débil contra mago meca distorsionado tiene pocas probabilidades de sobrevivir pero creo que me lo voy a quedar si, básicamente si Brown domina pícaros también vale, pícaro pícaro y magos son probablemente las dos mejores paladino un poquito por detrás poquito, poquito ¿qué quieres? ¿qué quieres? ok bueno, en este caso voy a poner Plastatron porque tiene que pingar para evitar que este sea un 4-4 y si pinga el tiempo va a estar bien no, lo va a hacer ok vale, no, no lo va a hacer lo va a hacer a medias ok ¿alguien necesita un manitas? saludos, jazz en España pinga no significa nada ok ok podré haberme lo subido también pero bueno, si decide pingar tampoco estamos mal eso sí está malo eso es muy malo ok voy a tener que pegar con ambos para las cartas tan malas que ha jugado le ha sacado mucho, mucho value pero mucho vamos a jugar ese porque tiene que tal vez le haga mal gastar un fogonazo y si no es muy duro con vent tormenta y un fogonazo que solo pille dos bichos tampoco está tan mal me ha salido lo mejor posible imagino creo que lo voy a hacer aunque no lo pueda matar exactamente con el ping así saco más valor para sus cartas ok no ha salido nada especial voy a tener que sacrificar los dos jugármela creo que lo voy a hacer así creo que lo voy a hacer así no te iba a pingar vale, eso está bien quiero matar al cold alguna vez voy a tener valor para esta carta por dios supongo que no esto sería malísimo si tuviera el fogonazo pero tiene que hacer el fogonazo el fogonazo pink bueno, da igual no jugaría nada luego me quedaría un drop de... si tiene fogonazo estoy en una situación bastante fea otra opción otra opción es jugar el secotrón aquí venga vamos a confiar en que no tiene en que no tiene el fogonazo y ya está no, no tiene ni que pingar realmente si quiere matar a este si tiene que estrellar este aquí fogonazo pingar va a pingar un daño realmente no me merece la pena puedo pegar aquí puedo pegar aquí y sacrificar este los cuatro daños no hacen mucho aquí voy a sacar primero a ver si sale un 1 madre mía ese precisamente no me hace mucha ilusión sacrifico este ya para matar a ese tal vez si no tenía fogonazo seguramente desde pequeño supongo que de pc empecé prácticamente con warcraft 2 es la primera partida mucho palube ahí es una bestia aleatoria tengo que tradear dejar al 3-3 vivo imagino que lo voy a hacer ok polimorfia y me va a congelar tengo muchas opciones aquí me estás diciendo que te tengo que tradear y me he quedado sin cartas hubo algunos frodo picks creo que 3 más o menos tranquilos chicos llega la caballería ok pongo queda igual voy a jugar ahora es esto dos deca un fogonazo creo que la tengo ganada 8 daños me faltan 4 ese lo puedo jugar a no ser que tenga la muerte vale pero si tiene la muerte lo mismo hasta pierdo da igual que me guardes en la mano ok vale vale no va me acabo de dar cuenta que no me va el texto de resultado por alguna razón así que vamos a volver a ponerlo no sé por qué ha decidido no ir así que dame un segundo por el top 100 de que de arenas morales buena risa bueno que no es risa es risa o como se suponga de donde viene el nick me gustaría saberlo salgo segundo el doble drop de 4 está bien creo que me lo voy a quedar todo porque la curva 1,2,4,4 suele estar bastante bien y aunque sea druida esto puede ser que no llegue a matar algo pero si no lo llega a matar lo matará el daño de el plastatron ah Europa versus China no lo he visto todavía en este caso lo vamos a hacer así y si no quiere el tradeo gratis tiene que usar el poder de una cólera un silencio pero silencio por tres manas así que vamos a hacer lo que toca creo yo este ya es tradeo gratis pero bueno he sacrificado por cartas por tiempo supongo que vamos a hacerlo así están en octavo no me spoilees no me spoilees oh dios eso si es duro eso si es duro necesito un drop de 3 al final al final ha tenido un silencio al final he perdido prácticamente todo el tiempo bueno ahora es valor de cartas bestial ok como recupero esas cartas de ninguna manera que vaya cabeza hemos perdido ok 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 vuela pajarito empieza a correr empieza a correr si es arena me vuelves a spoilear madre mía buena texter también Jacobo me acaba de mandar a mucha gente a verme perder bienvenidos a los jacobianos buenas buenas master puedo robar pero bueno tal vez esté bien robar sacrificar a este porque dejar a este vivo a uno de vida no es una maravilla teniendo el contra maestre así que ok que me ha pasado Jacobo un poquito de suerte ahí buena piruta yo creo que Jacobo me acaba de pasar un poco de suerte con el hosting o algo 812 bueno tiene que empezar a poner los super towns y cosas así no para recuperar la partida el rango estaré todavía en 8 no sé 8-7 no sé la última semana no he jugado ok me limpia es tentador este pero creo que no lo voy a hacer la suerte de Jacobo no estaba con mucho el mazo es aceptable bueno mientras lo hacía todo el mundo me ha dicho que he hecho picos horribles así que pero dentro de lo que puede ser un guerrero está bien quitando que todavía no he robado ninguna de las hachas en las partidas Frank no entiendo al lado de la configuración de Mitch unete o muere ok o ambas 6-13 16 16 y 5 imagino que no importa mucho que le deje vivo ese no se me ocurre una situación donde sea excesivamente bueno que tenga ese vivo excepto que tenga un Argus o algo así si he puesto la votación antes para que opinéis cuántas victorias creéis que voy a tener mis ojos están abiertos admito la derrota ok he ganado una partida jugando un asistente al torneo eso ya me debería dar algún premio pero bueno han habido tres Frodo Vic como mínimo yo creo yo creo que yo creo que los Frodo Vic han sido el del Kakezan el del asistente y el de épicas que al final me he quedado el habla oscuro hablando del susodicho aquí está 12 no vamos a llegar ni de coña pero oye intentaré por lo menos no perder rápido la mano no ayuda mucho a no perder rápido probablemente espero que juegue el 1-3 para sacarle valor a esto no tener jugada sino no sé cuando voy a empezar a jugar ok imagino que no me merecen esta mano gastar la moneda para poner un drop de 2 chamán no es muy potente pero pero tiene cartas buenas si ha tenido suerte que le salgan alguna de las cartas nuevas puede llegar bastante lejos que gracia gracias por el follow gracias por el follow el señor del fuego llama supongo que puedo jugar la moneda aquí y estrellar el 2-2 no también me quejo cuando juega cartas pero cuando juega algo un pelín mejor que eso ¿dónde vivía Dani? bueno el love de nuevo ¿qué hacer? las cartas que tengo son muy situacionales así que puede puede que se complique la cosa ¿no? comerme 7 daños no puedo jugar nada realmente no tengo mucha asociación aquí ¿no? debería robar creo yo porque si pongo este tiene una tormenta o alguna cosa así me va a partir pero si juego esto no tengo más jugadas juego este y lo mato con todo ya está y me como me como 7 daños ¿qué continuación tengo? no tengo turno 6 tampoco acepto el reto no 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 en bancó bueno en bancó me imagino que es normal ha sido un turno horrible si tiene un buen drop de 4 va a ser feo recuperarnos porque solo puedo jugar un drop de 4 y poder de héroe y este 3-3 va a ser un free trade con su drop de 4 ok vale en este caso esto es lo mejor tal vez que podría haber pasado creo yo así que no me la voy a jugar vale podría haber cabeza perfectamente pero bueno no quiero coerme prefiero que gaste algo aquí porque me vienen tochos a ver si le tienta gastar una oveja una oveja no perdón difícil que gaste una oveja si el problema es que si ignorarlo ganar tiempo pero según que cartas tenga no es tiempo por ejemplo seguramente me hubiera quitado el escudo divino vamos a ver vamos a ver que sale siempre primero con este no puedo pero tengo que matar a este al menos porque si no lo va a potenciar con todo lo demás no sé si matarlo ya pero si lo mato ya que puedo jugar no tiene sobrecarga creo que tengo que matarlo porque si no va a potenciar dos o tres espirros chaman es una baraja de control de mesa si no le dejo tener espirros no puede ganar si le dejo tener espirros me pone un lengua de fuego y pierdo por ejemplo yo contra un chaman jamás iría a cabeza hasta que tenga el letal a mi lado vamos puede atacar si quiere pero no lo va a hacer por ejemplo eso es una mesa horrenda fíjate esa mesa lo que hubiera hecho con más uno más uno del otro espirro hubiera tenido un 2-2-2 un 1-3 un 4-3 está buscando tiene una tormenta con el totem ese me ha destrozado no voy a poder pasar cómodo sobre todo si tira tormenta y le sale alto aquí bueno si tira tormenta y le sale alto aquí lo voy a tener complicado para ganar como tenga algún maleficio yo tengo el poder de Adaniel por la alianza bueno a veces no sé quién lo ha puesto antes el escudo del caballero de sangre hecho un 9-9 en turno 4 en una arena o algo así de nuevo busca la tormenta tal vez vale no más eficiente no viento furioso me tradea con todo esto es lo que pasa cuando le dejan mesa a un chamán me acaba de destrozar volveré eso ha sido un error se quita la sobrecarga madre de dios madre de dios si le tenía que dejar ir a la cabeza hubiera perdido en un segundo de hecho creo que voy a perder y todo y ahora que se hago estos me puedo quitar a uno nada más luego tiene que estrear uno aquí me puede matar a este creo que aún así lo voy a hacer es una jugada horrible pero es que es perder así que oh dios castígame más y que te salga otra vez el vale ahora sale de ejecutar bueno vamos a hacerlo así ejecutar no vale de nada saludos timio tenemos crudo esta partida está bastante complicada porque porque por los totes me va a ganar porque por los totes me va a ganar de hecho era la mejor carta que me quedaba yo creo que le he robado la suerte a Jacobo me ha robado también una gran carta eso sin duda necesito trae harto lo que pueda tengo 12 años más o menos entonces queda un 7-7 frente ah ¡Ahora! Me quedo, pero creo que da miedo... Estaba pensando en tradear Pero es que quedarme un 6-1 Puede salir muy mal Voy a hacerlo así Ya he visto que es lo de la cabra Voy a quedarme un 6-1 Pero es que es donde queda cualquier cosa Empieza a correr ¿Qué me queda? Va a ser muy lento ganar esto Muy, muy lento de ganar ¿Qué hacer? No me ha gustado Pues no, no ha sido lento de ganar No acierto ninguna No acierto ni para decir algo malo para mí Pero me van a pegar una paliza Esta baraja no es para hacer un 3-0 Cuando me empiezo a tocar gente Que no se le atasquen las manos Me voy a ir al pozo A la velocidad de la luz Venga, gracias Dios, no coordina mucho ¿No? Rajar No debería necesitarlo con el hacha de guerra Tal vez me arrepientan Pero bueno 34-0 Soy demasiado bueno El otro Psycho Tron Oh Dios Estas manos Es que ni siquiera tengo doble drop de 4 Si por no me tuviera doble drop de 4 El problema de esta mano Es que tengo que poner el hacha A la fuerza Y Y si tiene moco Se me va a ir al pozo la partida Buenas, Comander Buenas Bips Bipsicot Bicycot Imagino que es Supongo que vamos a Acelerar uno Y luego a acelerar este Tal vez Porque si pone algo Un 5 de vida Tiraré de empate Y bueno No jugaré nada Vale, va a limpiar En ese caso No me queda otra Que rezar Que salga algo de 3 de vida Vamos a matarlo Vamos a matarlo para que no le dé Más uno más uno A ninguna otra cosa Bye, Psycot Problema de De ese tipo de cosas La única forma De que no me mate al 5-5 Es hacer que me mate un 3-6 Puedo hacer que me mate un 3-6 Si pongo este Tiene que pingar y matarme a este Creo que esto es mejor Ya que lo obligo A gastar 2 manas aquí Y perder a este Pirro Y me deja el 5-5 Así que Como no ha tenido Muy buena curva Tal vez No tenga un trot de 4 Bueno Supongo que lo vamos a poner A pelo Obligarle a pingar de nuevo Pero bueno Fogonazo Si tiene fogonazo Me mata Muy bien jugado Muy bien jugado Puedo dejarme este vivo Dejarme un 3-4 Acabo de gastar un fogonazo Imagino que no me preocupa tanto Y para ganar esto Necesito que No lo voy a ganar Ya está Con ese pirro Sacándome 5 cartas No vamos a ningún lado Ok Ese único es birro Que no puedo matar Así que Vamos a ir a la cabeza Y rezar que no tenga otro área Si tiene otro área Ya pierdo Tiene otro área Ok Bueno Hemos perdido Hemos perdido 100% Bueno 99,99% Solo de haber perdido Buenas el Tara No No voy a hacer empate Ok 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 este bicho me ha partido no tengo jugada beowen Tonshu, te lo voy a decir por aquí Aunque me has hablado en privado Creo que ya han cambiado mucho Desde que yo jugué Ha habido por lo menos 3 partes gordos en Grimdown Quería hacer una cosa mejor ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero alguien en Blizzard No quiere que esta partida sea imposible de ganar Por alguna razón? Tercer Fugonazo Tres Fugonazos Señoras y señores Y bueno, a ver si me gana ya Por Dios Vamos a ver ¿Alguna forma de ganar esto? 5, 5, 9, 9 Solo me queda un Salgotron defensivo Que se lo pasa por encima Ahora sí Ya no vamos a ganar ninguna más seguramente Ya tocan los mazos de tres Fugonazos Ahí va otro Dios, qué mano Este no vale nada contra mago Normalmente eso Tampoco va a sobrevivir Si, el contrario Madre mía No tenía que haberme lo quitado El contrario Si está atento Puedes saber cuál has elegido Por la posición de los De los artículos La luz me protege Madre Igual que me arranque Bueno, otra perdida Alguien puede ayudar A la mar de hielo En el Watch and learn En América En Europa Puedes matármelo sin perder Ni un espirro Es súper divertido Nadie lo va a hacer Dios Puede matármelo Mientras pones birros Y roba de todo Vale Madre mía ¡Hora de derramar sangre! Si tiene cualquier hechizo De matar He perdido No voy a poder Recuperar la mesa jamás Excepto que me salga la venganza Y probablemente Para cuando pueda tirar Una buena revancha Voy a Estar muerto Bueno, estaría bien Que todas las demás cartas Sean fogonazos Lo mismo ganaría todo Oh dios No ha hecho nada No ha hecho nada Ay Bueno Hacerlo así Y luego tirar el rajar Va a pingar Puede perder a los 2-1-1 O al 3-1 Pero si pinga no va a poder recuperar la mesa Muy fuerte, imagino No sé que tenga algún hechizo Y si frustramos sus planes Cabeza... Imagino que... Prefiero hacerlo aquí Creo que lo voy a hacer así No voy a... Por el 1-1 no voy a preocuparme mucho Vale, vamos a ver si ahora no tiene late game después de esa salvajada Aunque tampoco tengo cartas para defenderme de nada realmente Da igual que tenga... Si tiene hechizos es lo peor Vale, voy a tener que matar eso seguramente A ver qué me da... Ok, tengo la revancha No puedo hacer mucho ahí Si... Si pego a ese le quedan 2 de vida Si pongo este tiene que pingar... No puede matármelo Creo que sí, vamos a ver qué me da Vamos a guardar ese estilo para otro momento Esto está bien porque... Para atraer aquí... Sin conocer la mano tiene que... Estrellar este No... Tiene que... Ya que no puede... Como quería pingar y con este matarme a este... Vamos a ver lo que va a hacer... Estrellar ese ahí... Vamos a ver qué es lo que tiene detrás... Por 5 manás... Lo peor por 5 que sería el 6-3... Me pregunto... Que le da un hechizo... Oh... Cualquier bicharra a correr con él... Ok... Si es un mirror... Me juego cualquiera de estos... Va a ser muy duro... Va a pingar... Tendría que haber pegado la cabeza... Vamos a ver si no tiene un área... No... No D... ¿Cuál turno? ¿El turno del mirror? Es que sabía que era un mirror Entonces o pegaba la cabeza Que podía haberlo hecho Vale, tiene un hechizo No entiendo lo que está haciendo A dos, a uno Y no tenía área Así que vamos a ver Si no la tiene este turno O sea, tiene va a pingar aquí Si tiene algún hechizo Tiene una oveja Ok, oveja Pina aquí Y le quedan cuatro manás Si no puede matar a este Otro turno va a estar bien Con cuatro manás Espero que no pueda poner nada Realmente Ha gastado demasiadas cartas Ay, se lo piensan mucho la verdad En las arenas a veces Pero bueno Yo la juego más por diversión Que por otra cosa Va a hacer que no lo pueda matar Con lo que tengo Excepto Que hagan así Es cierto que dos de que es justo el hacha Fogonazo Fogonazo Y después algún gordo No sé Está difícil ya Si que gane Pero siempre se puede ganar Mira, por ejemplo Eso está genial Una vez El mini fogonazo Ya, vamos Os vais a quejar del turno ¿Sabes? Si hablamos de 2D Yo no sé quién ha ganado En 2D que hay Al menos he recuperado ya Lo que he invertido en la arena Así que nada 4 victorias Con guerrero Hasta me conformo ya Tenía el moco en la baraja Podía haber perdido Esa partida en turno 2 Si llega a tenerlo Cuando he tenido que poner el hacha Es una pena No tener La moneda Con estas cartas Pero bueno Ambas son buenas Una si empieza lento Otra si empieza rápido Jaina dice que yo ¿No? Si, mi tonte Que ha estado bastante bien Pero bueno Una si no podía matar Al otro Con ese 3-4 No podía pasar Por encima Hombre Kriparian juega 12 horas al día De arenas Aunque sea Porque un día Se te desconectan Todos los oponentes Bueno 12 es exagerar ¿No? Pero no sé Cuántas horas Echará Probablemente Una salvajada Bueno Queremos Realmente Queremos que ponga Algo con 3 de vida ¿Vale? Si pone Tío Es malo Porque no tengo Drought de 3 ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vemos En la misma situación Que antes? No Ah, no Esto te queda Del Drought de 3 Yo juego Una arena A la semana Creo que son Más o menos 20 veces menos Que Kriparian ¿Qué vas a poner? Un Drought de 1 El peor sería La escudera argenta La luz me protege Ok Vale Y ahora lo peor Es consagración A Kriparian Es mejor jugador De arena Que yo No vamos a Decir otra cosa No va a ser que A él se crea Que estoy diciendo Que yo soy mejor Que Kriparian Para ser bueno en arenas Además hay que jugar mucho No es Llegar y besar al santo Cuanto más juegas Mejor eres Una flecha Un muerto Ok El 3-1 carga Algo así Ok 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 No tengo un Drought de 3 Así que Voy a poner ese Aquí la consagración Ya no es tan buena No es tan buena El deber me llama. Vamos a sacarle valor por si tiene una limpieza. ¿Nerfear algo del chamán? Lo que tendrían que haber hecho es no sacar del 7-7 por 4. 3-4. Ahora si tiene un arma me puede recuperar. No, no ha perdido todavía. Si tiene un arma más algún esbirro y tal y empieza con hacer un 2x1 con el arma y tal. O tiene igualdad consagración, igualdad piromántico. Ese tipo de cosas. Creo que voy a ir cabeza aquí. Le voy a matar ese. Para que no me pueda quitar el escudo divino. Si tiene bendición de reyes, nada igual. Mientras no le pueda quitar el escudo divino no me va a preocupar casi nada de lo que tenga. Doble consagración. Doble consagración tampoco es tan bestia. Sería arma. Arma sí sería malo, ¿no? Consagración arma es lo peor. Eso es suficientemente malo también. Tengo que limpiar ese. No pierdo estos dos. Pongo este en 3-6. Pego. Pongo otro. 3-6. Creo que sí. Vamos a hacerlo así. Malcorro se juega en la tempo, pero es una baraja bastante cara de hacer. Guerrero-tempo bastante cara. Ya está. Me ha recuperado todo el tempo. Y ya está. Aquí se nos va la partida probablemente, como siga teniendo cosas de valor. Por uno de vida no podía hacer los tradeos bien. Ridículo. Supongo. ¿Qué voy a hacerlo así? A ver si tiene más cosas. Ahí por lo menos le faltaba maná. No tenía más cosas que hacer. Eso ha estado bien. Porque le sobraban 7 manás y ha tenido que usar poder de héroe. Así que... Bueno, siempre puedes esperar. Están dando la ayuda mucho a la gente, ¿no? Imagino quien estuviera un poquito bloqueado con las barajas. Hoy me están tocando la gente que juega más lento de todas las semanas. Sinceramente, jamás había visto jugar tan lento. Pedazo de baraja tiene el niño, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. 3, 8, 12... 6, 11... Otoddeck otra vez. Por Dios, si juegan tan lento no me da tiempo a terminar la arena. Tengo que irme a las 7, 7 y 5 o cosas así. Y no... A esta velocidad no me da tiempo a terminar ni siquiera perdiendo. No me hace mucha ilusión, pero bueno, creo que me va a quedar pisachar con... Pues si tiene el minibot... Bueno, da igual. Es que si tiene el minibot da igual. Da igual lo que juegue, ¿no? Si el 2, 6 lo puedes matar con el codo, quedártelo con la cábala. Pero bueno, sale un par de turnos antes que... Madre mía. No tengo jugada de 3... Me voy a poner un Plastadron y me retiro. No, todavía no. Si ponen un Plastadron me podría haber retirado perfectamente. Oh Dios, ¿en serio? Bien jugado. Lo puedo matar, pero es... ¿Habéis visto cómo se mata al 2, 6? No necesitan nada que un drop de 2. Nadie roba nuestros secretos. Bueno, por fin alguien que juega rápido y me va a ganar en turno 6 o 7. ¿Creéis que se puede ganar a alguien que sale así? De alguna forma posible. Y le sale el mejor drop de 1. Pues nada, señor Life Sucks. Gracias por ayudarme a terminar la arena a tiempo. Te estaré siempre agradecido. ¿Y ahora qué? La única forma que sobrevivo a otro turno es así, ¿no? En teoría Se ha quedado buena tarde No, pero le estoy agradecido, así me da tiempo a terminar Y si pierdo otra, pues Puedo echar alguna partida con lo que me botéis y ya está Para rellenar el tiempo Pues si me llega a tocar uno como los anteriores A 20 minutos por partida no llego muy lejos Contra chamán sí me va a quedar el asistente Está bien, está bien Podría haber salido peor, imagino Solo me ha quitado que 20 y tantas vidas con un drop de dos Pero... Podría haber sido peor, ¿eh? También puede haber hecho eso, pero prefiero a ver si tengo otra jugada Y para ese está mejor, ¿no? Creo que sí, lo voy a colocar Porque no viene nada detrás Y con estas dos cartas puedo matar algo de 3 de vida, tal vez Según lo que jueguen Con eso no voy a hacer mucho Bueno, ahora sí, ¿no? Supongo... Supongo... Supongo que voy a trasificar ese por si llevo un muro de piedras, ¿vale? Aunque parezca ridículo No, normalmente Excepto el choque de tierra No hay nada que haga uno de daño que se suele jugar Así que... Así que... Por desgracia no me está saliendo nada de late game Si no podríamos haber cerrado esta partida Pero solo me ha salido... Me refiero de la curva, no de late game Vale, esto es late game Pero no entra en curva Ok, ok, ok Supongo que... Lo que toque tocará Eso ha estado bien Vale, lava Y se cura Lo que es... Bastante mal Imagino que vamos a hacer esto Voy a tradear Porque si tiene tormenta Esto es igual de malo Solo que he perdido cuatro daños, ¿no? Pero si no tiene tormenta Esto es mucho mejor Vale, en ese caso También es... Peor Pero bueno Hemos perdido letal, ¿no? Ahí Ok Tiene que pegar aquí Está muerto, ¿no? Nada Pues otra victoria Y esta ha sido rápida La verdad es que he robado Las armas de lujo Por Dios La primera partida Creo que he robado Las armas también Las otras... Ha salido alguna, ¿no? Pero... El 3-2 es el mejor... Una de las mejores cartas de arena En la 3-2 me refiero Ahora... Guerrero fatiga La hecha en mano inicial Ahora me va a sorreír un poco La suerte con eso Me tengo que ir a las 7 Así que... Si pierdo Pues a lo mejor he hecho alguna de ladder Con lo que queráis Pero... Si gano Pues seguramente No dará tiempo Oh, Dios Me tiene que salir Todo lo situacional De la baraja ¿Qué más tengo situacional? ¿Es sangre a Icor? Me han salido todas Todos los hechizos De la baraja Menos uno Bueno El que tradujo Los subtítulos de Monster Soy yo, sí Es tentador ¿Sabes? Guardarse el rajar Pero... Es demasiado codicioso Ya, en fin Me ha salido Llevo los 4 hechizos De la baraja Ok 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 Ay, Dios Bájame algo De 2 de vida O de 3 de vida Tiene otro moco Se hacen dragones Hay gente Hay gente que dice Que va bien Yo Lo poco que la he jugado Tampoco me fue mal Del todo Pero parece una baraja Que no puede combatir Contra muchas De las control jugadas Solo es buena Para frenar Muchas de las más agresivas O más Mi range Y entre comillas Porque como pierda la mesa Al no tener bomba de luz No hay mucho que hacer ahí Vamos a ver Nomundo Creo que es el chamán Más famoso de la alianza La voy a jugar rápido Y a ver si tiene camorra Y la pierdo Por camorra Bien jugado Me ha partido Hacer la jugada a tempo Aquí parece un poco absurdo Yo creo que el meta No está estabilizado Es que el 4-3 ¿Por qué le tiene que salir El único que intercambia Excepto Milhouse Es que solo Milhouse Es mejor que es En esta situación Porque las vidas Le dan igual Con lo bien que íbamos No, no me lo voy a subir todavía Vale, no Tenía que haberme subido Ya he perdido He perdido Esto es un 50 por 1 No me equivoco Tengo que haber puesto este también Ya está Voy a intentar Rusearlo de alguna forma Pero es que no voy a poder He perdido Con una Ullabíceras No se puede ganar en arenas Necesito robar el late game Presionarlo y robar el late game O cosas que tengan más de 5 de vida En este caso Ok Y tiene moco Así que no puedo jugarlo Tampoco Bueno Bueno Pero esta arma Una epic Es súper difícil De conseguir Me saca 4 cartas De ventaja Es mejor hacerte Lo que vayas a jugar Huamaca Tampoco importa mucho Además Ventaja de cartas Es justo lo que necesito Si no robo Late game Hemos perdido Bueno Vamos a jugarnoslas Me lo mata De todos modos Pero bueno Vamos a hacer así Y que tenga que tradear Todo ahí Y a ver si me sale algo más Pero bueno Bueno Senator Viene saberme perder No creo que podamos ganar Esta partida ya Después del Lleva ya un 3x1 Con el Aulla de Vísceras Y ahora ¿Y ahora qué? Arrasca Norte Bien jugado Vale Vale Eso es No sabe ni siquiera Si me presiona O no me presiona Le da igual Esto le fuerza ¿No? A gastar El arma Otra carga Otra carga del arma Vamos a hacerlo Y que me juegue el Moco Que es la última carta De ahí Va a jugar Moco Y bueno Y me quedo sin cartas Contra 5 Contra bueno Las que le queden Y todavía no he robado Fijaos Fijaos en la lista No he robado Nada de late game En 14 cartas Contra esa carta No hace falta Ni que me quede Siendo guerrero ¿Vale? Es imposible Que mate los unos Unos Así que he perdido ya Pues No he robado Ninguna carta De late game En toda la partida Tampoco Podríamos Llegar Muy lejos Bueno Buena recompensa De oro Vamos a ver Que tal El sobre Una basura De sobre También Para acompañar Y me queda Tal vez Para jugar Una partida Antes de irme Que queréis Que juegue Yo Se llama Control Otro vida Bestia Yo que sé Decir por ahí Algo De las que tengo Creadas Claro Y jugaré Una partida Para terminar El stream Piratas Zot Este Zot No lo he actualizado Mi mago Reno Maravilloso Me resultó Bastante bien En el torneo De Mirtia Creo que Solo se atascó En el machas Que me hicieron El 3-0 Vamos a ver Cada uno Creo que ha dicho Cada uno Una cosa diferente Jog Cazador Jog Cazador Si queréis Que pierda No Así que Da igual Lo que más Estéis diciendo Es Hunter De Jog Así que Bueno Vamos a ello Y vamos a perder Una partida más A ver Creo que Es esta La que estoy usando Bueno Vamos a hacer feliz A alguien Regalando una estrella Por ahí Eh Druida Bestias Es una baraja Bastante interesante Para jugar En el AD Bueno Chaman Necesito una forma De matar El 7-7 Así que Va a estar complicado Me va a quedar El disparo Para Go 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 Esta está bien Contra No sé Qué tipo De chaman Es Pero da igual Vamos a buscar Oh dios Tengo que elegir Entre esto Contra chaman Venga Voy a quedar Bloqueado Y cargar Que es más divertido Que soltar A los perros Manga No traduzco Ninguno Totem Por favor Totem Golem Ya Dejé De traducir Hace 6 años O 7 años De traducir Animes Ok Bueno Vamos a traernos A Yoh A la mano Adivina adivinanza Tengo que matarlo Creo que está Bien La mano Es bastante Horrenda Por cierto Pero bueno Ok En Hafer We trust No Ya no vale Ni Hafer Ok Ah sí Porque luego Me lo suben A Youtube Silenciado Todo el stream Por eso No pongo Sound request Si algún día Pongo música Será música Mía Que sepa Que Youtube No me va a dar El follón Aunque Twitch Es casi más molesto Que Ok Soltar Los perros Creo que está Bien Vamos a hacerlo Aunque no es muy potente Es la versión Con tormentas Ya está Hemos perdido Por el poder De Ragnaros Yo Vengo Bueno Twitch es muy difícil ¿No? Youtube Yo sé Que hay compañías Que sí Que te dejan Subirlas Aunque luego Se lleve En parte Lo que ganas Pero bueno Como no gano Nada Da igual Ok Potente Imagino que En Yogg Tendremos que confiar Pero hemos perdido 100% Soy ingeniero Eléctrico Me dedico a hacer cosas de ingeniero Y a quejarme No está mal No vale nada Aquí Matar Matar Vale YOLO Eso es trampa No No Este hombre es duro Ser ingeniero Sí No Alá vamos Bien Bien Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Bueno Me da para otra Esa ha sido muy rápida Vamos a regalar otra estrella más por ahí Un 50% de ganar la partida tenía ahí con esos hechizos Un bloquear y cargar suele ser bastante bueno contra Miracle Me lo voy a quedar Disparo mortal también suele estar bien No No puedo quedar el llamado de la manada ahí Han salido 3 3 de mis condiciones de victoria Por favor No me des el 4-2 El Haffer No me des el Haffer Por lo menos Tiene que gastar algún hechizo Es que va a gastar una moneda Y me lo va a matar Así por lo menos tiene que usar algo Está exactamente igual Vamos a traernos O a descubrir si es maligos Gracias Es una pena No tengo Ninguna buena forma de hacer eso No vamos a ganar, creo Dios, qué palizo No me ha salido nada barato para combinar con los bloquear Así que estamos muy jodidos Ni las trampas Ni nada Hemos perdido ya Así que vamos a ver Qué puedo hacer para no morir antes de turno 10 Hay algo que puedo hacer para no morir antes de turno 10 Imagino que esto Y que caiga ahí Si le metes sigilo pierdo Ya, hemos perdido No voy a aguantar hasta turno 10 Lo siento mucho Vale Lo siento mucho Vamos a ver el siguiente turno Daba igual lo que hiciera Ya hemos perdido Turno 7 Necesitaba haber robado algo Marca de cazador O trampa congelante O matar O cualquiera Cualquiera de las otras cartas que no he robado Realmente no hubiera muerto Ni con la marca de cazador Ni con la trampa congelante Ni con el otro disparo mortal Por ejemplo Por decir Solo 5 de las cartas que me quedaban en la baraja Pero bueno Es lo que hay Esta es una baraja troll Que no gana miracle nunca Excepto con manos de dios Y la mano no ha sido divina precisamente Bueno, hemos regalado dos estrellas Como bien habéis querido Hemos hecho el mejor jog de Europa Y nada Nos vemos Mañana por la mañana Creo que voy a hacer al final Un último de diablo Para matar al personaje incondicional Y por la tarde jugaremos Un poco de ranked Por fin Llevo una semana sin tocar Sin poder jugar jamás ranked Estas son las primeras partidas de ranked Desde el sábado pasado Así que Bastante Bastante Liada la semana Y gracias por estar aquí Como siempre Y disfrutar De mis partidas Que para eso están Para eso estamos Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!